Buenos días, jueves 3 de septiembre, 8 y 7 minutos de la mañana y lo que estamos viendo es el comportamiento del futuro del IBEX. Uno de los pocos índices que bajó ayer hasta el punto de marcar nuevos mínimos decrecientes respecto al anterior, lo cual es muy, muy, muy negativo, así como no ha podido superar la medida de nueve sesiones de corto plazo. Tanto los mínimos como los máximos siguen siendo decrecientes, si bien es cierto que hoy se espera algún tipo de recuperación poca para seguir luchando con la zona de los 10.000 como esperábamos ayer e incluso además es muy probable que nos veamos metidos dentro de una vela englobada por la anterior. Hay que prestar mucha atención también a la colocación de los tenedores de opciones, ahora mismo tenemos un gran soporte, concretamente en el 9.800 aproximadamente esta zona de aquí, coincidente con los mínimos de esta sesión y por lo tanto alta tensión si vemos cotizaciones por debajo. Tan solo 15 puntos por debajo de este nivel, desembocará unas ventas de futuros para cubrir que pueden bajar fuertemente el mercado y vernos en esta zona rápidamente de cara al B&R que viene. Por la parte de arriba, como digo, la primera tarea es volver a recuperar la pauta de máximos crecientes, además nos encontramos con la media móvil de nueve sesiones que para la sesión de hoy es muy probable que esté en la zona de máximos intradía de ayer, 10.060 puntos, luego esta es la primera tarea que va a encontrarse hoy. Posteriormente tenemos los 10.128 correspondientes al 38% de Fibonacci de un impulso anterior de muy largo plazo, el que verdaderamente nos interesa está mucho más arriba y por lo tanto el problema, pues junto con la colocación de todas las opciones que están en los 10.200, es hace poco viable que veamos una ruptura de esta zona de aquí, entre los 2.38. Por lo tanto, mucha lateralidad en las próximas sesiones, con un alto riesgo de perder los 9.800, si bien es cierto, no, no creo que pueda ocurrir hoy, pero bueno, a partir de las 14.30, pues ya se sabe que va a estar todo el mundo escuchando a Super Mario Draghi y bueno, pues puede montar alguna de las suyas. Lo lógico es que ayude al mercado con sus palabras que no hechos y bueno, pues volvamos a testear esta zona de aquí y podríamos orquestar alguna subida, ¿no? Es difícil saber y anteponerse a lo que pueda ocurrir en el mercado, pero que duda cabe que tendrá efectos, pues de pocas horas, ¿no? Bueno, volveríamos a la lateralidad y el riesgo de perder los mínimos está muy latente, no hay que olvidarlo. Esto es todo y buenos días.